La noche del sábado, en distintos hechos, dos hombres fueron atacados a balazos con apenas unos minutos de diferencia en las colonias Ramón Farías y La Cedrera, primera sección de la ciudad de Uruapan. Primeramente, dos hombres se encontraban en una vinatería de la calle Durango, esquina con Guerrero, donde comenzaron a discutir, cuando uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, en contra de su rival para después huir. Los hechos fueron reportados al servicio de emergencias, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de rescate Michoacán, delegación Uruapan, quienes auxiliaron a la víctima y la canalizaron a un hospital. Minutos más tarde, sobre la calle 10 de Mayo, en La Cedrera, primera sección, gatilleros atacaron a un hombre que conducía una camioneta Dodge Ram de color rojo, quienes después escaparon en una motocicleta. El ofendido quedó herido y fue trasladado por sus familiares a un hospital donde quedó internado. De ambos casos, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que comenzara con las respectivas investigaciones informó para Red 113, Luzma Cervantes.